qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues como ya se los venía diciendo en los anteriores directos no vídeos fueron los directos que estaba creando otras cruz en estas bueno cruz crius creus como quieras decirlo repito me da igual este que está creando otras para que ahora si nadie se quede fuera de la cruz y así mismo y así mismo eso sí les adelanto voy a estar jugando prácticamente con todas con todas las cruz ok y obviamente cuando vaya a hacer un directo actividades o voy a grabar vídeos pues voy a subir o les voy a decir saben que vamos a jugar con la 1 2 3 o 4 o 5 vale aquí en la descripción voy a dejarlas en sí concretamente para qué son cada una y enumeradas vale para que no haya pierden obviamente en la cruz que con la que ustedes bueno los que son suscriptores ya habían estado jugando para seguir funcionando obvia obviamente vale estas son cinco cruz consisten en básicamente en colores y algún uso en especial el cual les les voy a mostrar ahorita ok les repito los links de las de los cruz están en la descripción y así mismo no son abiertas son cerradas las cruz tienes que mandar tu solicitud y te vamos a aceptar y de igual manera les recuerdo y como siempre ok como siempre se los he dicho para estar o permanecer en la cruz debe de tenerla como principal vale porque porque casi diario si no es que cada dos días o sea no hay un un día en específico pero se revisan las cruz y quienes no están este se expulsan de la cruz para darle acceso a otros o a otras personas que quieran ingresar con nosotros ok este que quieran ingresar con nosotros así mismo si van a estar ustedes es así por ejemplo tú que estás viendo este vídeo quieres estar en las cinco cruz entonces pues son las máximas que te deja este gta tener cruz activas te tendrías que salir de una y te repito o sea si tú estás en una que uno se una cruz de equis persona tu crío lo que tú quieras adelante te puedes unir a cualquiera de las cruz pero si te aviso y repito si un día se llega a revisar por ejemplo la vía ip y la del canal de gebo que es con la que jugamos la black vip y la dejé o está en los irreverentes entonces vas a ser expulsado ok y se lleva un control si ya te expulsaron de la de la cruz x x cantidad de veces entonces ya serás bloqueado o sea porque también no es de que hay me voy a estar metiendo y saliendo no al final de cuentas esto es básicamente para que tengan colores puedan rodear sus coches o puedan jugar con conmigo o con nosotros vale ya saben igual se pueden buscar unir desde la comunidad la comunidad se llama como el canal el canal de gebo así pueden encontrar la comunidad si puedo les dejo una captura de pantalla de la comunidad sino pues de todos modos no hay pierna no ok y miren como les digo estas críos son hechas miren por ejemplo ésta se llama club que borreza vip que en esta vamos a tener el color blanco ok este es el color blanco que va a predominar en la cru y no se va a cambiar esta cru siempre va a tener el color blanco ahorita les explico el por qué vamos a más detallar eso no la siguiente cru va a ser ésta que es la de el canal de gebo que es con la que siempre vamos a estar jugando digo en la mayor de las veces va a ser la que yo tenga activa para hacer actividades todo eso salvo en los directos en los directos les puedo decir sabe que hoy vamos a jugar con la de black vip con la de blanco con la que sea ok este antes de que me brinca la otra este les comento este es el puro blanco ok esto es para que ustedes pinten sus coches con un blanco intenso y puedan hacer combinaciones ahorita les muestro ok y ésta va a ser la de este para las actividades ok esta es la de la que la que ya venimos trabajando más bien venimos jugando con ella desde hace un poquito cuál es la de la del canal concretamente ok está esta cru va va a ser tentativamente este va a ser el color oficial de la crío más bien del canal o sea de este canal en el que estás va a ser su tentativamente el color oficial obviamente voy a poner todavía yo una una encuesta los voy a escuchar en instagram les voy a preguntar es mi instagram es que vuestal tomó se los voy a poner aquí abajo pero voy a preguntarles cuál quieren que sea el oficial para mí por lo pronto es el golden secret que es la que tiene esta crío pero si la mayoría vota por la de el morado 10 mil o sea de todos los colores que les he traído entonces vamos a poner esa y va a ser la oficial ok tentativamente mientras está el golden secret vale la siguiente esta es la 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 black ok que es la que tiene la black la black es esta la que tenemos ahorita este es color tampoco se va a cambiar esta aunque del blanco no sé nunca se va a cambiar este color de la de la de ésta la del canal de ejevo tampoco nunca se va a cambiar porque va a ser el color oficial ok de la black esto tampoco se va a cambiar porque porque este su color principal es el negro puro y aquí está el humo patriótico ok quienes se metan a esta cruz van a poder sacar el humo patriótico vale así que estos estas tres críos que les estoy presentando no se van a cambiar esta es la gevo black vip está digo también se pueden unir y todo eso y le pueden poner ya sea el color intenso o le pueden poner el humo patriótico a sus vehículos vale ok entonces hasta aquí vamos bien la cuarta cruz esta es la de gevo style tv esta cruz fue hecha específicamente para los colores los descubrimientos es decir por ejemplo este color que están viendo aquí que es como un digamos con verde agua la verdad está muy chido de hecho hasta hubo un momento en el que yo pensé dejar esta de oficial del del canal pero no en esta en esta cruz voy a estar metiendo colores nuevos o sea colores que seguramente más adelante van a ver en un vídeo en un vídeo de los colores de los vídeos que les traigo yo de colores para cruz y todo eso seguramente primero van a pasar por aquí y después van a ser filtrados para los vídeos que les traigo para los packs ok en esta voy a estar metiendo sea por ejemplo este color que están viendo nunca lo había usado o sea es nuevo usar literal es nuevo lo descubrí ahora que estuve creando estuve ya saben que yo los colores de nada sirve que me manden información nada eso porque yo los colores son únicos o sea yo me pongo a conseguirlos me pongo a meter códigos me pongo a mover la paleta y todo eso así que los códigos que yo les traigo de todos los vídeos son únicos vale o sea son nadie más va a tener ese color más que copiando lo ok vale o sea copias el código y ya puedes tener ese color va pero tengan por seguro que los colores que ustedes están sacando aquí son especiales del canal vale y la quinta y última ustedes saben que yo le tengo mucho aprecio esta si todos se dan cuenta ahí donde dice el nombre a un ladito las iniciales dicen jebo pero esta dice reza está en especial le tengo mucho aprecio porque fue la primer crew que yo creé y la creé desde antes siquiera de haber grabado yo un vídeo en youtube está obviamente se ha llenado y se ha llenado muchas veces porque estaba abierta hasta hace una semana que ya la cerré en esta en esta crío vamos a estar poniendo cada semana un color de los que ya les he traído o sea por ejemplo ahorita está este color que de hecho este es nuevo pero digamos que a partir de ahorita para adelante van a estar por ejemplo ahorita la próxima semana bueno en esta semana que va a comenzar vamos a poner el azul no me acuerdo la próxima semana vamos a poner el el rojo fuego no o sea vamos a estarle cambiando por los colores que ya hemos metido en los vídeos si ustedes no quieren o no se quieren no quieren abrir otra cruz se quieren salir de esta cruz para abrir otra y empezar a meter sus códigos aquí seguramente obviamente también a petición de ustedes si ustedes este cada semana les voy a preguntar qué color les gustaría de los que no haya puesto en esta semana y si todos votan o la mayoría vota por el rosa rosa pegui pues entonces pongo toda esa semana el rosa pegui vale así que estas son las cinco críos vale les digo nada más va a estar enumerada aquí abajito pero seguramente yo les voy a decir no sabes que este vamos a jugar con la crew black vip vale se ponen la crew black vip y pues vamos a poder jugar este ahorita yo tengo aquí la de la del negro puro porque quiero mostrarles miren este es el negro que te da el juego vale miren vea realmente no hay mucha variación vamos a ponerle negro negro y este es el color negro de la crew mira es un negro completamente intenso ok y vamos a ponerle a esto en ruedas con estas ruedas ruedas acceso accesorios como de un modelo neumático y vamos a ponerle de la cruz vale les digo ahorita tengo yo activa la crew black vip en la cual es repito vamos a sacar los colores negro puro y lo que son los el humo patriótico vale ya vieron que le puse yo ahorita el humo patriótico y pues ahorita simplemente se los voy a enseñar miren vea bueno ya oscureció pero ahí está ok entonces en esta crew tenemos el negro puro que la neta está muy chido o sea es un negro muy intenso o sea tan sólo vean cómo se ve mi mi creer ustedes saben bueno los que son del canal pues bien saben que yo lo tenía con negro mate pero ahorita que le puse el negro de la crew la neta se ve muy chido vale y simplemente ahorita nada más les voy a enseñar los colores y en lo que consiste cada uno vale aquí pues vamos a entrar entrar ahí está miren como les decía este es el negro puro miren por ejemplo aquí lo tengo el otro con el centorno en cheque eso realmente es un color muy intenso o sea muy 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 intenso los que hayan llegado a este vídeo por casualidad y no sean de este canal pues y se estén preguntando oye cómo pusiste esas llantas todo chequense el canal en el canal tengo lo que son los vídeos para que saques estas llantas todo miren este es el otro color el azulito que les digo el que tiene la otra crew miren el de descubrimientos la neta está muy chido o sabe por un momento pensé incluso ponérselo yo a la crew como ya un color ya oficial o sea ya predeterminado miren esta es su variación con el color cromo o sea ve nada más lo que te estoy trayendo el día de hoy o sea no le puedes poner ningún pero era nada más vamos a ver el del golden secret el golden secret pues como bien ya saben este yo ya lo había traído en el primer vídeo por eso es de que yo lo por el momento lo estoy dejando como el color oficial de la crew más bien del canal del canal de jevo dejándolo como el color oficial este la neta también está muy chido este es el golden secret y esta es su variación con el cromo o sea aquí ya es donde le da el aspecto de oro 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 no es me gusta a mí también o sea realmente me gusta pero pues eso va a ser a decisión y a votación de todos ustedes y este es el blanco digo no se aprecia muy bien aquí ahí está que está muy alto el server us y pues no me deja le da mucha sombra pero realmente es un blanco muy intenso y los que estuvieron ayer en el directo en tweets vieron que saqué por primera vez este easy y esta es su variación en cromo créanme que nadie más va a tener un coche como éste nadie más o sea estas combinaciones de blanco puro y cromo o sea eso no lo puede hacer nadie más que tenga una cruz con blanco puro y créanme que no es muy fácil ponerle el blanco puro no creo vale obviamente más adelante voy a traer el vídeo de cómo conseguir todos estos colores ustedes solos para que lo puedan hacer por su propia cuenta ok para quienes no gusten unirse a esta cruz humildemente pues lo puedan hacer ustedes valen así que chequen estén pendiente del canal y pues este es el último este es donde vamos a estar poniendo los colores esta es la de la de reza en esta cruz ahorita este es el color que está esto es como un color color moradito como lila con un secundario azul este pues obviamente lo van a ver también en un vídeo miren aquí tengo este es el focus bueno este es un flash gt se lo tengo con su cromo y con su color secundario rojo vale pero básicamente esa era la información que les quería traer el día de hoy espero que puedan estar la mayoría si no es que todos un poquito satisfechos ya que si había mucha gente que me decía que no podía entrar que que no podía ingresar y todo eso porque no se cambio ahí está este pues ya saben aquí en la descripción van a tener esos cinco links para que se unan a las cruz digo la de gebo con la que siempre jugamos y la de reza están casi llenas pero ya saben como siempre se los repito tienen que o deben de tener la cruz activa como principal ok si no pues se les va a sacar y se les va a dar oportunidad a todos los demás o tan sólo en la de en la de gebo ahorita tengo 175 solicitudes y nada más me quedan 10 espacios pero pues ahorita en este momento me voy a poner a depurar para que cuando ustedes vean este vídeo entonces puedan mandar su solicitud y se les va a aprobar ok pero bueno chicos simplemente era esa información que les iba a dar espero que se hayan entretenido y más que nada que les sirva o que les sea de mucha ayuda estas cruz que les cree para su homo patriótico para el negro puro para el blanco puro para colores que no van a conseguir en ningún otro lugar vale y nada nos vemos cuídense y antes nos vemos